el comentario de nuestro compañero profesor Fausto Montes Teoca. Muy buenas tardes Isis Álvarez, buenas tardes compañero acá en la mesa, buenas tardes a Karina, Francis, José, buenas tardes al país, nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Mire, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, como habla primero que yo, abordó una parte del tema que tengo pendiente, no, él le dio un enfoque, no diríamos que me quitó el tema, cada quien, cada quien le da, cada quien le da su toque a su tema, ¿verdad? Y vamos a empezar con una frase de Juan Domingo Perón que dice aunque nos derribe mil veces, mil veces volveremos, aunque nos derribe mil veces, mil veces volveremos. Esto lo digo como una introducción para analizar las, la fortaleza del peronismo. El peronismo nace en el mil novecientos cuarenta y seis. Es un movimiento que nació alrededor del coronel Perón, general Perón, en Argentina, y lo fortaleció su esposa Evita Perón, que le dio contenido social al movimiento. Ese movimiento, señores, tiene una fuerza en Argentina, que es algo que es inexplicable, pero su fortaleza la podemos encontrar en lo heterogéneo que es el peronismo. El peronismo cabe todo. Cabe Carlos Menem, que es neoliberal, y cabe Cristina Kirchner. Quizás, probablemente, en esa forma tan versátil de poder, de poder atraerse así, tantos movimientos disímiles, quizás ahí podríamos encontrar su fortaleza como movimiento social y político. En Argentina no existe un partido netamente partido peronista, sino que se van creando movimientos, y esos movimientos, entonces, todo el mundo sabe que son representantes del peronismo, pero no como un partido así, sino Menem fue peronista, pero desde su movimiento, Cristina fue peronista, pero de su movimiento, y así sucesivamente, Alberto Fernández, también peronista, pero desde su movimiento, de su plataforma política. Aquí lo importante es subrayar que la Argentina, en este instante, tiene la galopante inflación de un 140%, en Argentina es una cosa de loco, o sea, el nivel de inflación que vive allí, es algo que realmente espanta a todos los analistas. Miley ha planteado la posibilidad de dolarizar, pero con una inflación así, es difícil dolarizar, porque los capitales huyen de ese país. Entonces, para poder tener capitales que permita tener una reserva en el Banco Central, que le permita dolarizar la economía, sería algo que sería casi, casi, casi imposible. Más allá de que el argentino en la época de Menem se acostumbró a una economía dolarizada, y por eso encontrábamos más argentino en Punta Cana y en Miami, que en Bariloche, que es una ciudad muy bella dentro del mismo Estado argentino. Entonces, el argentino promedio, clase media, quedó, vamos a decir, ilusionado con esa dolarización en su país, pero, realmente, después de la caída de Menem, que precipitó el gobierno, la llegada del gobierno de de las Rúa, y de las Rúa tuvo que salir corriendo de un helicóptero, Argentina, las cosas siempre van de mal en peor. Lo importante aquí es analizar cómo un gobierno con un partido, con un movimiento social llamado peronista, que tiene una economía tan de vencijada, con un ciento cuarenta por ciento de inflación, ¿cómo entonces sale unas elecciones en primer lugar? Más allá de que esto no augura que el peronismo pueda ganar, señores, porque la diferencia es apenas de seis puntos, y estamos hablando que en tercer lugar está Patricia Bullrich, que sacó un veintitrés por ciento, Patricia Bullrich es la representante del partido, del movimiento creado por Mauricio Macri, que fue el último presidente no peronista que pudo concluir su gestión de gobierno. En Argentina es un país con muchos quiebres sociales, increíblemente, pero ciertamente es un país que tiene ese voto peronista, es un voto extremadamente tosudo, un voto, vamos a decir, que es constante, que es coherente en apoyar a su partido político. ¿Qué nosotros pudiésemos esperar para estas próximas elecciones? Bueno, estas elecciones que se están convocando, están convocando para el diecinueve de noviembre, y como diría el doctor Baraguer, si las matemáticas no fallan, y los discursos no fallan, porque, ¿qué unifica a Patricia Bullrich y a Javier Milei? Lo unifica su discurso en contra del peronismo, en contra de Cristina Fernández, en contra de Alberto Fernández, y en contra de todo el movimiento que hay alrededor del peronismo. ¿Qué lo unifica? Lo unifica eso. Pero la Argentina realmente tiene unos movimientos que Perón lo 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 tomó del Dutch en Alemania de de del dictador Benito Mussolini, y es que Argentina tiene unos sindicatos que es los que impiden muchas veces a gobierno no peronista poder llevar una gestión eficaz dentro de su país. Ahí todo está sindicalizado, ahí están sindicalizados los los taxistas, ahí está sindicalizado los que trabajan en panadería, ahí están sindicalizados los que trabajan en restaurantes, y todo ese movimiento, en cierto modo, el movimiento más importante, ese es el movimiento de Hugo Moyano, el movimiento de los camioneros, todos esos movimientos sociales y sindicalistas giran alrededor, giran alrededor del movimiento peronista, y esto es lo que hace imposible que un gobierno no peronista pueda gobernar dicho país. Entonces, ¿qué nosotros esperamos? Bueno, que Patricia Bullrich, que acaba de emitir un tweet, que dice que bajo ninguna circunstancia va a apoyar a los que han defraudado a la Argentina, queda claro de que con Sergio Massa no iría entonces, porque además, como una paradoja de todo esto, el país está en crisis, pero resulta y viene a ser que Sergio Massa, que era un peronista de tercera línea, no de segunda ni de tercera línea, llega al Ministerio de Economía por una situación que se dio allí, de crisis y de conflictos, porque la que estaba allí parece que no era del agrado de de Cristina Fernández, y bueno, llegó Sergio Massa. El tema es que el Ministro de Economía en este momento es Sergio Massa. Imagínese usted, una inflación de 140%, una cosa increíble. ¿Qué podría pasar? Bueno, que Patricia Bullrich le levante la mano a mi ley, pero apoyar a mi ley es un gran riesgo, porque mi ley es un hombre, usted no puede decir ni que es de derecha, ni que es de la izquierda. Usted lo tiene que decir que mi ley es un buen loco, porque no hay forma de cómo usted describir una posición ideológica dentro de unos márgenes disparatados como lo que él plantea. Él plantea cerrar el Banco Central. Todos los países del mundo tienen bancos centrales. ¿Por qué? Porque los bancos centrales, y ciertamente, después de la conferencia de Bretton Woods, que quitó el patrón oro como reserva, pero ciertamente los bancos centrales tienen la obligación de mantener el tema macroeconómico. Son una pieza importantísima para mantener una economía sana. También habla que hay que desaparecer el Ministerio de la Mujer en una sociedad como la Argentina, e igual que toda la sociedad latinoamericana, donde hay tanta violencia contra la mujer y se necesita un órgano que lleve las políticas públicas para sensibilizar siempre a las personas sobre el papel de la mujer en la sociedad. Y además, crear espacio porque en Argentina y en España está demostrado que la paridad entre la paga, entre mujer y hombre, haciendo la misma actividad, no se paga igual. Entonces, demuestra que la eficacia de un Ministerio de la Mujer para trabajar esos temas no es algo, vamos a decir, inútil, sino que tiene una razón de Estado. Para estar así, sucesivamente, este señor habla de demembrar el Estado. En una posición de derecha y una posición de izquierda no cabe, porque la derecha te puede hablar de unos temas y la izquierda te puede hablar de otros temas, pero nunca ir a demembrar el Estado como una figura moral que organiza a todos los ciudadanos. De manera que, al parecer, en Argentina, ojalá que se coja el menos malo. El menos malo sería, desde este punto de vista, sería Sergio Massa, porque en definitiva es la persona que tiene un planteamiento que encuadra dentro de lo posible, porque el otro sería el caos, sería la nada. Francis.